Muy buenas a todos y bienvenidos a otro especial de World of Warship. Hoy toca especial guía de habilidades de Capitán de Acorazado. Si os acordáis de las anteriores guías que hice, había dejado sin hacer la del Acorazado básicamente porque cuando estaba haciendo las otras guías, el Yamato le acababa de coger. Y hasta que no lo probara, porque ya había visto varias versiones, no quería dar mis recomendaciones. Siempre intento dar alguna recomendación cuando hablo de las habilidades del Capitán. Por eso, además acababan de tocar el tema de la precisión de las secundarias. Acaban de tocar las habilidades y había que probarlas. Por eso no hice la de los Acorazados, porque era la más sensible. Ya estoy en disposición de daros mis recomendaciones y por eso toca guía de habilidades del Capitán. Vamos a hacer para los Acorazados actuales, para el Yamato, para el Montana y también para el Großer Curfus, que es el alemán de Tierra Riez. También os voy a dejar una recomendación para el Bismarck, más que nada porque es diferente normalmente de la que suele llevar la gente para Tierra Riez alemán. Igual hay que cambiar de Capitán, ya lo veréis. Bueno, dicho esto, como en las otras versiones de guías de Capitán, voy a comentar las habilidades del Capitán para que os hagáis una idea de lo que tenéis que llevar. Realmente mis plantillitas de habilidades del Capitán no las tenéis que coger al dedillo. Son una recomendación para la gente que no tiene ni idea, para que sepa qué es lo que más se suele llevar o lo mejor, lo que se cree que es mejor. Pero vosotros podéis hacer vuestras versiones mejoradas si creéis que no se adaptan a vuestro estilo de juego o lo que queráis. Simplemente os doy ideas. Y ahora lo que voy a hacer es comentaros las habilidades, sobre todo para que no cometáis errores o garrafales a la hora de crear vuestro propio árbol de habilidades. Bueno, vamos a empezar. Primera habilidad. Cargador experto, menos 50% del tiempo de carga al cambiar de tipo de proyectil. Esto solo funciona cuando tienes el proyectil cargado. Es decir, tienes cargado AP y te viene un destructor, un crucero, no sé si no su cuanto, y quieres cambiar alto explosivo y la siguiente, ¿vale? El hecho de tener cargado de proyectil y darle a cambiar de munición sería un 50% menos de tiempo. Pero sería hacer doble clic, ¿vale? Para cambiar. Y tendrías que tenerlo ya cargado. Si lo tienes en carga y le das a esto, no funciona el menos 50%. Con lo cual, es una habilidad que es un 150% de carga. Yo lo que suelo hacer normalmente es, si me viene un destructor a boca a jarro y me lo he encontrado, no voy a esperar 15 segundos a que me recargue. Disparo AP y en la siguiente cambio alto explosivo. Pues básicamente, esta habilidad es bastante inútil. Yo normalmente la llevo de relleno. Si la llevo, la llevo de relleno porque no había otra cosa. Pero sinceramente, ojalá la quiten porque no vale para nada. Vamos al siguiente. Entrenamiento básico de fuego. Es interesante para mejorar la recarga de las secundarias. Y para mejorar un poco la potencia de los antiaéreos. Para acorazado, no es lo más importante meter para el principio. Se puede utilizar de habilidad de relleno y es una habilidad de relleno decente tirando a buena. Así que la veis en bastantes árboles. Pero como primera habilidad de acorazado, hay que poner esta. Básico de supervivencia porque nos reduce el tiempo de inundación y el tiempo de incendio un 15%. Es bastante, bastante tiempo. Puede ser 15-20 segundos lo que reduzca. Simplemente el hecho de tener esta habilidad puesta en el árbol. Esta habilidad es indispensable para cruceros y acorazados. Siempre hay que ponerla como primera habilidad. Bueno, esta es de portaaviones, así que olvidamos. Tirador experto. Indispensable para acorazados. Para todo lo que hay en nivel 2, la única que podría haceros dudar es prevención de incendios. Pero al contrario de esta, que se suma. Si tú tienes por ejemplo un 7% para incendiar en tus cañones. Se suma a un 10%, es un 7 más 3. Esta es multiplicativa, por lo que tengo oído. Y no es un menos 7% para incendiar. Es decir, si el otro tiene por ejemplo un 20% para incendiar, no pasa a ser un 13. Se aplica otra fórmula distinta y se multiplica no sé qué cosa y no funciona igual. Así que, por lo que tengo entendido, esta habilidad es bastante inútil. Por eso ya la he quitado de mis árboles y ya no la llevo. Se puede utilizar de relleno, pero ya vais a ver que yo no la he metido. Yo creo que lo mejor, lo más interesante en nivel 2, es rotación de torreta y nada más. Esta tiene que ver con los torpedos. Normalmente, balón acorazado, nanay, nanay, no la pongáis, sería una tontería. Esta ya os he comentado que por el tema de lo multiplicativo no compensa. Yo he preguntado a varios supertesters, a todos supertesters con los que tengo contacto. Y nada, me han dicho que es una habilidad bastante inútil. Así que no penséis que os van a dar un gran bono. Esta, la gente la suele llevar porque te avisan, creo que es cuando te meten una salva desde... El proyectil tarda más de 6 segundos en implantar, más o menos desde 15-16 kilómetros. Si nos disparan y nos están apuntando a nosotros, ellos están, digamos que cuando nos van a disparar, nos tienen en la mirilla, nos salta esto, nos salta el aviso en el que nos viene una salva. Pero yo, en vez de meterle esto, prefiero guardarme los dos puntitos para otra cosa. Porque esto es básicamente estar atento al mapa. Por eso no la suelo meter. Sé que hay gente que la mete, la podéis meter, pero yo en mis árboles nunca la vais a ver. Protección para el timón y un motor, para un acorazado no es necesario. Si nos quedamos parados, tampoco es tan malo. Mejora de velocidad de torpedos, aceleración de torpedos, más 5 nudos a la velocidad, menos 20% de alcance. Para un acorazado, nanay, no nos sirve para nada. Al igual que esta. Alerta alta, es una buena habilidad de relleno porque nos baja un 10% del tiempo de recarga de consumible. Equipo de control de daños, ¿qué consumible es? Vamos a munición y consumibles. La reparación, equipo de control de daños. Nos baja un 10%. Es decir, aquí creo que son 80 y pico segundos, si no me equivoco. A ver, ¿lo tengo yo metido? Creo que no, ¿no? No. Me bajaría un 10%. No estaría mal. Ya os digo. Esto, por ejemplo, sería bajarlo a unos 60 y algo. En algunos árboles, esto es una muy buena habilidad de relleno. Meto comodín, que es menos 15% del tiempo de recarga de todos. Esta habilidad con esta habilidad hace un menos 25% en recuperar la reparación. Es algo así como que te recuperas la reparación cada 40 segundos, 45 segundos. Es una súper exagerado. Bueno, creo que no son tanto. Creo que rondan los 50. Pero es muy exagerado, os lo puedo asegurar. Esto y esto, la combinación de estas dos es muy bueno. Si lo quieres llevar el acorazado, lo más tanque posible. Es una muy buena habilidad. Aquí tenemos vigilante, menos 25% de alcance de descripción de torpedos. Yo no la he metido en casi ningún árbol por un motivo. Porque, aunque ver los torpedos con antelación, los acorazados, como suelen estar detrás de la flota y maniobran mal, no son muy buenos esquivando los torpedos. No la veo tan necesaria. Se puede meter de relleno, pero nunca como principal. Esta habilidad de portaaviones no interesa. Esta sí interesa. Sin ninguna duda. Acorazados y cruceros, superintendente. La habilidad de tener una carga más de cura. Esto nos da a nosotros entre 6.000 y 12.000, 13.000 de vida. Es muy buena habilidad. Sobre todo para un acorazado de tier 10. Para toda la rama de cruceros, no, de acorazados, indispensable meter superintendente. Para cualquier acorazado. ¿Experto en demolición? Es buena pregunta. No, no me interesa. Como mucho para algún alemán, ya que sus altos explosivos son muy malos. Esta, por ejemplo, podría llegar a estar decente para el Sarjos. Porque tira mucho alto explosivo, porque tiene un calibre muy bajo, 2.80. Y muchas veces tiras alto explosivo a acorazados alemanes porque eres incapaz de penetrar. Esto te puede dar una segunda oportunidad, pero solo en ese caso. Para acorazados de tier 10, experto en demolición no suele venir. Y no la vais a ver en ninguno de mis árboles. Pero es una posibilidad para acorazados de tiro rápido. Que ronden 20, 20 y algo segundos. Viene decentemente, la verdad. No viene mal. Entrenamiento de fuego avanzado, más 20% de alcance de fuego de los cañones principales de hasta 139. Y de los cañones de las baterías secundarias. Esto se suele meter a acorazado, porque mejora el 20% de alcance de fuego defensivo de los antiaéreos. Que siempre viene bien, mejora el rango de antiaéreos. Y se suele llevar siempre para las configuraciones que van a secundarias. Llamato se suele llevar a secundarias. Y algunos llevan el Grover Curfus. Es que tiene un nombre, Großer Curfus. Creo que es el acorazado de tier 10 alemán. Se suele llevar también a secundarias. No siempre. Hay gente que lo lleva a ocultamiento y hay gente que lo lleva a secundarias. Todavía no se ha visto cuál de los dos es la que pega más. Pero bueno, sería siempre hay que meterlo realmente porque el nivel 4 para acorazado es. O lo haces a antiaéreos, que sería esta y esta. O simplemente metes una habilidad de paso porque esta, para una acorazada de tier 10, es raro que se meta. Esta la metes porque es buena. Vida extra, un error. Cualquier acorazada de tier 10 que lleve experto en supervivencia no tiene ni idea, ni la más mínima idea de cómo configurar un capital para acorazado. Porque 4.000 de vida en un acorazado que tiene 96.000 es darle un buffo minúsculo. 5% de vida o así. Para un destructor 4.000 de vida puede suponer... 5 por 4, 20... Una quinta parte de la vida puede suponer para un destructor un 20% prácticamente. Para un acorazado no significa nada. Esta habilidad solo sirve para destructores o para cruceros con vida pequeña. Como un Zao, un Ibuki, cosas así, sí puede venirte bien. O sea, para acorazados, meter esto es demostrar que no tienes ni idea. Que vamos, que no sabes jugar el barco. Esta como es para portaviones ni la miramos. Y esta solo la pongo yo cuando quiero maximizar el poder antiaéreo. Es decir, para acorazados que vayan completamente antiaéreos. Llamato antiaéreos o montar antiaéreos. Sobre todo para montar antiaéreos cogería esta y esta. Y conseguiríamos unos antiaéreos brutales de puntuación Cial. Eso sí, ya sabéis que cualquier antiaéreo brutal en este juego no te da inmunidad total. Digamos que eres un hueso duro de roer. Que desgastas mucho a los aviones que se te acerquen. Pero no eres completamente inmune. Eso os tiene que dar muy claro que en Tier 10 los portaaviones siguen pudiéndote atacar. Aunque pierdan muchos aviones. Bueno, esta ya he dicho que puede valer pero solo si lo haces full antiaéreos en acorazado. Última oportunidad. Menos 30% del tiempo de carga de todos los tipos de armamento. Si los puntos de vida del barco son menores al 10%. Se puede meter. Pero el detalle es que solo funcionaría más o menos cuando tienes 10.000 de vida. Más o menos. 9.000, 10.000 de vida. A esa vida normalmente mueres instantáneamente. Nadie puede utilizar, como deciros, última oportunidad durante mucho tiempo. Con lo cual es una tontería. Meter esta habilidad es meter una habilidad inútil que te ha costado 5 puntos. Yo, ojalá la saquen de aquí. Sinceramente. Ojalá la saquen del árbol de habilidades del capitán. O la mejoren. Control de tiro manual del armamento secundario. Muy recomendada para todos los acorazados con grandes secundarias. Para mí, ¿cuándo meter esto? Depende del calibre de las secundarias. El Yamato tiene unos 6 cañones de 155 que hacen mucho daño. Y muchísimas secundarias. Se puede llevar a secundarios. El Grover Curfus. Que me lío. Voy a ir al árbol tecnológico. Si quiere esto oír. Vamos. Alemania. Grover Curfus. Artillería. 150 milímetros que tiran alto explosivo. Las del Yamato tiran AP. Y 128 milímetros. ¿Vale? Aquí tienes muchísimo poder en secundarias. Si os fijáis, son 10 dobles. Y luego eran 4 dobles. El Montana. ¿Por qué el Montana no se debe configurar a secundarias? Porque el Montana tiene solo 10 dobles. Tiene menos que el Curfus. Y son de 127 milímetros. El calibre es muy bajo. Si miramos el Yamato. Le mete una paliza inmensa. 6. 12. De 127 dobles. Más 2 triples de 155. Realmente el Curfus tiene casi casi más potencia que el Yamato secundario. Lo que pasa es que las del Curfus tienen alto explosivo. Esa es la diferencia. El Yamato pega mucho más a cruceros. Porque les pega AP. En cambio el Curfus incendia más. Ese es el detallito. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos. Esta solo interesa, ya os digo, cuando hay mucha potencia de secundarias. Y son secundarias de alto calibre. 130-140. Que puedan tirar AP. Al Glover Curfus le vais a ver que algunas personas le meten. Pero es una de esas cosas que no está muy comprobado. Yo por lo que tengo entendido, la gente lo está llevando a ocultamiento. Yo seguramente lo ponga a secundarias porque voy a hacer toda la rama entera. Y lo quiero probar a secundarias. Y tengo ganas de ver un Yamato contra un Grover Curfus. Los dos a secundarias y a Bocajar. A ver quién de los dos hace más daño. Es buena habilidad para poner a un acorazado. Pero tenéis que aseguraros de que tiene buenas secundarias. Al Montana es tontería meterle esto. No he hecho el duelo Montana vs Yamato a secundarias porque el Yamato lo acribilla. Se lo come, sin ninguna duda. Mantenimiento preventivo menos 50% al riesgo de incapacitación de los módulos. Esto no impide que se destruyan los módulos. Solo impide que se dañan. Por eso no es tan buena. Para lo que hay en nivel 5 para acorazado. Es esta, esta y esta. No hay más opciones. Esta no merece la pena. Esta sí. Ocultamiento es un menos 14% para los acorazados. Para un acorazado este 14% haceros una idea que es bajarle entre 1,5 y 2 kilómetros la ocultación. Esto unido a esto, donde está, mejoras, es un 24% de bajada de ocultamiento. Para que os hagáis una idea, el Montana lo he modificado, el que tenía yo. 15,6. Cuando le meta aquí la habilidad de ocultación, antes lo llevaba a antiaéreos. Cuando le meta aquí la habilidad de ocultación, se me pone a 13 kilómetros. Me van a ver el Montana a 13 kilómetros, como un crucero prácticamente. Por eso está bastante bien. El ocultamiento viene muy bien por un motivo muy importante. El Zao te dispara invisible desde 14,6, si no me equivoco. El detalle es que si a ti te ven a 13, el Zao se tiene que poner en un rango en el que tú le ves para dispararte. Con lo cual, por eso la gente lo lleva con experto en ocultación. No es mala idea para un acorrazado. Además, es una habilidad que aunque no te da un daño adicional ni nada parecido, reduce mucho el piñateo que te puedan hacer. Porque te baja bastante, bastante la ocultación. Te mejora la ocultación, mejor dicho. Supremacía aérea para portaaviones no vale para nada. Y comodín yo he hecho... Creo que he puesto dos árboles con comodín. Uno para Yamato completamente a supervivencia. En plan comodín y esto. Y uno para el Montana con comodín y esto. Ya os digo, si juntáis estas dos con la combinación de esta bandera, Dreadnought, esta bandera, la inundible, la de Julian, no sé qué, menos 20% al tiempo de recombinación de inundación. Y esta, menos 20% al tiempo de extinguir un incendio. Os puedo asegurar que cuesta la vida. Aquí también hay otra que es menos 5% al tiempo de carga de los consumibles. Cuestan la vida que os maten. Porque los incendios, con esas banderas, unido a la combinación esta de esto y esto, Los incendios os durarán unos 35-40 segundos para abajo. Y encima tendréis la reparación prácticamente cada minuto. Así que cuesta mucho, mucho, mucho que os tiren abajo. Que os unan el barco. Y esto ha sido todo. Lo que nunca hay que coger para acorazado. Las de portaaviones. Esta, ni loco la cojáis. Esta tampoco. Esta es de destructores. Esta no suele merecer la pena. Alguno la he visto gran metido, pero no. Esta tampoco. Es de torpedos. Esta, aunque tengáis un acorazado con torpedos, Es una tontería lo del tiempo de carga. No, ni loco. Sobre todo, para mí los mayores errores y donde más la gente se confunde es en esta. En esta. Y en esta podría ser. Sobre todo en esta y en esta. La gente la suele poner pensando que, bueno, 4.000 de vida es vida. No, pero es muy pequeña la diferencia. No vale la pena. Esta le tenían que dar un buff adicional para mejorar a los acorazados en vida. Lo que pasa es que, por si no sabéis, cuanta más vida tenéis, Más daño os hacen los incendios. Porque los incendios dependen de la vida máxima del barco. Y esta, ya os digo que es una tontería. Es prácticamente, cuando tienes 10.000 de vida, un 30% menos de recarga, pero da igual. A 10.000 de vida te focuse a todo Dios para matarte. Así que, no vale para nada. Y esto es todo. Espero que os haya gustado la chapa de comentarios que os he metido. Creo que os habrá valido para algo. Y ahora os voy a dejar, como pasó la otra vez, con mis plantillitas. O mis, bueno, mis comentarios. No, mis comentarios no. Mis recomendaciones sobre árboles de habilidades de capitán. ¿Vale? Para el Yamato, para el Montana y para el Grosser Curfus. Que espero que os gusten y os sean muy bienes. Ya sabéis que debajo de las plantillas o de los árboles, os voy a dejar algunos comentarios de qué ocultamiento tiene, qué bono tiene y, sobre todo, mi recomendación. Y, por primera vez, he metido en los propios árboles, a la izquierda, las banderas que suelo llevar cuando llevo el barco. Si lo que yo quiero es un modo de supervivencia total, es decir, meterle todo mejoras, llevo las banderas que me dan reparación. Y si quiero llevar a secundarias, llevo las mejoras de secundarias y las banderas que me bufan las secundarias. ¿Vale? Y eso también os lo he metido ahora. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os gusten mis árboles y nos vemos en el siguiente gameplay. Os dejo con los árboles. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.